No, al Cristian, tengo que salir cagando No le voy a dar una kill al Cristian con Chetumare No le voy a dar una kill al Cristian, ni cagando Yo me lo pulí igual, pues weón Chancho con Chetumare me vino a buscar acá Igual va a ir a perder Mira, ¿sabes qué? El juego en general, sí Pero esta la gané Pero una pequeña ganancia